Juanca, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Juanca? Juanca, soy un chef francés. ¿Un chef francés? Ah, yo creo que lo confundí. Perdón, no, disculpe, mi nombre es Ale, mucho gusto. Ah, no, yo tuve para Ale. Oh, Ale. ¿Te hablas francés? No. Oh, francés es Facilé. Facilé? Sí. ¿La señora Facilé? Sí, me esposé, me esposé. ¿20 dólares? ¡Oh! Se me cayó. Se me cayó. Yo creía que era una novela turca. ¿Cómo dice? Prima. Turca, francés. ¿Cómo dice el francés? Tuve 100 hijos. No sé. Parisien. No, no puede ser. ¿Qué estás haciendo? No. Especialidad de mi en Francia. Especialidad de Francia. Croissant de pollo. Croissant de pollo. Croissant de pollo. Croissant de pollo. En la parrilla. Sí, no ve, no ve. Me está haciendo a mí un croissant de pollo. Croissant de pollo. Perfecto, para mi? No ve, no ve! No ve nada, no ve! En francés es facil, y al final, hermano es hermano, tío es tío, primo es primer, papá es papá, mamá es esposa es papá, entonces vas a seguir? si, vas a seguir, el croissant de jolet gracias, gracias, ya vengo ahorita, me avisa me voy a llamar ok, que paso? no me grite, me quemé ya me llamo, ya esta listo enséñenme, enséñenme, vamos a ver el té, a ver el té, a ver, pero yo no veo nada me tiene, me tiene croissant de jolet no, 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 esto es corazón de pollo corazón de jolet no, no, yo no, yo dije, ¿qué dije yo? croissant de jolet corazón de jolet corazón, no me jolet no me jolet no, no, pero estoy vacilando yo lo jolet, ¿le pague vuestra cosita? no, no, no... no, 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 no no, 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 no